¡Ah! Eres una amenaza. Entonces véndeme y cómprate un conejo. ¡Al menos un conejo se comportaría mejor que tú! ¡Hazlo! Te va a dar mucho gusto ver que es más listo que yo. ¡Y más educado! ¡Y lo quieres porque es oloroso como tú! ¡A tu habitación! ¡Adivina dónde estoy!